¿Cómo está Star? No, sin subir nada a YouTube, más que nada, ya estuve en algunos problemas con el internet en el lugar donde estaba y la verdad era algo que no se iba a resolver hasta el día en que ya hiciéramos la mudanza, entonces pues ahorita ya estamos en el nuevo departamento, ya tenemos una nueva conexión, esperemos que vaya muchísimo mejor. Y pues de todos modos vamos a ir como que actualizando el sistema, este, cualquier cosa yo voy a estar checando acá y ya, si a ese le falta algo más, ya podemos darnos el lujo de ir consiguiendo los demás cosas para tener un mejor sistema y una mejor conexión. El día de hoy vamos a seguir el Dead Space, siento que este juego no tendríamos ya muy abandonado, creo que vamos a ir por orden de abandono de los juegos que hemos estado jugando. Y, no sé, es bastante interesante. ¡Ascenderemos como siempre supimos y van a ser! La uniología es la verdad, nuestras muertes serán la primera fase de la transformación. Que no te disto a dar la transformación. Pronto, no has pasado otra forma de crecer. Debes tener fe. ¡Tienes que tener fe! ¡Donde vais, idiotas, de lo que hemos buscado todos! ¡Estos años, no se espanten por solo ver a algunos niños! ¡Es bueno! ¡Es la misma forma de crecer! ¡No te abandone la suerte! ¡Lo que ocurre en los juegos que no es un trágico! ¡Es Dios! ¡y verdad es aún más fantástico! Con el planeta. ¡Somos encontrados, y más vivas. ¡De Dios? ¡Y somos su herida! As we are Unitology is true Death is the first phase You turn on the physical methods of transformation So you will be beyond any physical concern I need to check the comments To see how it goes You must have faith ¡Eso es lo que hemos estado buscando todos estos años! ¡Eso es lo que hemos estado esperando! ¡No escuches a ellos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Cómo puedes pasar de vuelta a la iglesia en esta hora vital? No abandone tu fe! Lo que está pasando en la colonia no es una tragedia. ¡Es la verdad! La verdad es aún más fantástica. Cuando el planeta continúa, hemos encontrado un marco de Dios. El plan de Dios es sufrir. Somos sus inheritorios. ¡Vamos a ascender como siempre sabíamos que era! ¡La unitología es verdad! Y tu muerte es la primera cosa que se puede detener en las vidas de la transformación. ¡Gracias! Ya estén por encima de que serás por encima del que caigarás por el que nos ha pasado. Ya recordé en qué parte estoy y esto no es esto. Mucho que recordé por qué había dejado este juego medio abandonado. ¡Rayos por encima de este juego no había at갖, no! ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡Vuelve! ¡Eso es lo que vamos a ir! ¡Hace toda la mente! ¡Oh no, no, no! ¡No! La verdad es lo que te ha oleado cuando has leado de esta acorde. ¡Es mi objetivo! ¡Se ha agregado de las vidas! ¡Es mi objetivo! ¡Es la plana de abandonarte de las personas! Al chile, al chile no quiero Al chile no quiero enfrentarme Al chile, al chile no quiero Al chile no se mueve, pero... Oh my god! Ah, ah, eh, 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 me siento como desubicado ahorita Cualte, güey, ah, ah, el chile no quiero Que pela, güey, yo... Vamos para acá... Vamos para acá... Vamos para acá... ¿No se mueve? Ahí está... Ahí está, nada de revés... ¡Vamos! 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 Oh, que bien. Wey, ¿por qué quieres ir de un huevo al lado donde está la risa macabra, o sea 10. el otro hacia el lado completamente opuesto ¡No quiero! ¡No quiero! Ok 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 Lo tomamos y corremos Esta vez, no habrá de escapar para ti, amigo Tienes la mayoría de los recursos hasta ahora Mi creación es libre Reborn en la vida de la luz ¡Es libre! Llegale Lo veo Lo veo Ok, ok Ok Lo que he hecho es que no puedo matar esta vez, la verdad O sea, estaría chido que pudiera usar esta vez para poder bloquearlo antes ¡No! 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 desnobiado, perfecto ya este jueves regresamos al podcast va a tener una sesión del FQN ya que creo que les va a gustar y probablemente también así que harán tiempo este, todos estos videos ahora en el segmento ya van a gustar este, me siento muy bien de regresar ya tengo ganas de gustar realmente en el internet ya está llegando a un impedimento y ahora pues voy a tener got that de momento este es mi mejor arma esta es mi mejor arma contra este güey ¡Galas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente trabajo, señor Clark! ¡Excelente trabajo! Reunasen conmigo en la zona de mando La puerta está bien ¡Valeo madre! CPG, ahora mi papá ¿cómo has estado? ¡Ah! ¡Cansado! La verdad, ¿cansado? Ha sido algo complicado de esta nueva situación Ha sido algo cansado Pues también la parte de la mudanza Han sido días donde no he dormido mucho Ya a partir de, probablemente El miércoles se va a Equilibrar un poquito más las cosas Pero de momento pues sí hay Se siente algo de cansancio Eh, la verdad Ahorita debería estar rumiando Pero la verdad Ya extrañaba, ya extrañaba estar aquí Ya extrañaba hacer videos Ya extrañaba estar con ustedes Entonces Era como de que No, no, no me puedo dar el lujo De no, de no regresar Tengo un chingo de... No miento, tengo un chingo de miedo De que Habra tantito cualquier otro punto lugar No, no me puedo dar el lujo Tengo un chingo de, como de No, no, no me puedo dar el elito No, no me puedo dar el lujo Y miro De que vamos a ver Sí, madre argente, señor Clark Madre argente, eso es lo que hay que hacer Tengo idea de qué es lo que vamos a hacer Hay un juego que tengo Hace rato que quiero jugar Y también aprovechando Hay que aprovechar que también fue un regalo Entonces Pues siento que Está chido, o sea Oye, güey, te puedo comprar Balas Así estoy bien de esta Cuatro de estas Cuatro de estas Sí, creo que es este No Sí, creo que es este Sí, sí es este Perfecto Es que este pendejo me tapa No me deja ver Ese Oh, my God Como que gastas un chingo, eh Nada más por una tantita Ok Necesitaba balas Entonces Listo Estoy listo para Para atravesarlos a pan y verga Y se me acabó el pan Ok Vamos para arriba Ok Si tengo que ir por esa puerta Algo me dice que Puedo mejor Por la otra Vamos a mejorar nuestras armas No sea donde sea Se va a desperdiciar uno Así que Vamos acá Nos vamos a agarrar A más velocidad Vamos a agarrar De carga Y así nos vamos Ya diríamos Subiendo el resto de armas La verdad Ahorita Con el resto de armas Me siento bien Siento que Siento que voy a llegar Muy corto Con el FF final Uy, debería guardar Debería guardar Debería guardar Debería guardar Al chilo Quiero volver a pasar Por esa cosa de nuevo El poder magnífico De la escopeta La escopeta Es Dios Vamos para acá Actualmente estoy trabajando En un Call center So Es algo Extraño Ya que Ah Ya sé que No, no Estoy muy de regreso Este Así que es como De que estamos hablando Inglés todo el día Con diferentes personas De allá De habla inglesa Entonces Se te queda O sea Es como de que Se te queda Luego quieres Regresar Y tirar algún español Acá Y que No le va el Ok Ok Wait, tengo Ah Hola Estaba seguro Esto es Imposible He llegado A este punto El motor de distorsión Y el transformador Se ha destruido Pero no, 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 no Mira, 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 mira esto Mira esto ¿Te vas a transformar en algo en serio? Esto es lo que encontramos En el core del planeta No puede ser No puede ser No puede ser Mercedes lo llama Noces colectivas Es la fuente con controlador telepáticamente ¡Vamos a ser estúpidos a los necromorfos! Pueden ser estúpidos Pero Amelia lo sabía Ella sabía todo Sabía que podía tener Devolviéndoles fije Devolviéndoles fije Al 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 planeta Devolviéndoles fije Señala Gnosis colectivo Por favor Vaya Vaya responsabilidad Sobra tragedia Ahora asumiré La responsabilidad De acabar con esto Y Redimir de mis pecados Pero Es que yo Se arregla Se transforma Y su vez Desfija a bordo Acabaremos Con esto Para siempre Ok Yo solo escuché Isaac Vuelve a hacer el trabajo Que nos toca hacer A todo mundo Porque todo mundo Aquí son los inútiles Y Torres es el único Que puede hacer el trabajo Claro Por supuesto Estoy super Acostumbrado A que me dejen Todo el trabajo Para mí Con tal Para que hice El trabajo En equipo Joder Con estos Pe**o No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿ gerek?! ¡Suscríbete! ¡ SRX! ¡inyada! ¡KEN! ¡Ó Warning! ¡Y deseurwa es un efecto! ¡Si worst 17! ¡ avoirllado Didy. Quería usar específicamente el, este, el botiquí y terminé tirando todo, me lleva. Mi amor, Emosha. Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¡Suéntenme! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Dios, qué sangre! ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta matanza! ¡Pura fishpunquería! O sea, pero me fui relativamente ileso. Realmente no me hicieron mucho. Ok. ¿Hacia dónde debo ir? Debo ir hacia acá. Eso quiere decir que debo entrar a cualquier otra puerta que no sea esa. Es... ¿Hay algo acá? Registro personal del Capitán. Quiero aclarar el informe. Cuando hayas escuchado este registro, mis acciones estarán exoneradas. Podríamos estar en un sistema estelar, en un trabajo más de extracción. Legal para la compañía, sé que la colonia encontró la desfije. Esa se interesó y me eligió para dirigir esta perigración. Incluso se aseguraron de que parte de la tripulación de la misión fuera de bota. Mi orden principal era sacar la desfije en la colonia y subirla a bordo de la nave. El doctor Kine, director general del departamento científico, es un experto de la fije original. Y debe desfilar esta. Dice que hace progresos. La decisión de poner la colonia en cuarentena es inamovible. Parece que hay una especie de epidemia y no puedo permitir que la nave se infecte. Y menos con la valiosa carga que llevamos a bordo. Pele. No cuantamos la puerta. La extracción será mañana. Seguimos descifrando la fije cuando volvimos a casa. Entreguemos nuestros descubrimientos y a la efigia en la iglesia. Por descubrimiento me refiero a mi pene. El gobierno no va a encubrir esta misión. Alabado sea. Ok. No pueden ser malos. Todo el mundo sabe que ninguna iglesia hizo mal. Todas las iglesias están hechas completamente para el bien y para pensar en el bienestar del pueblo. Registro personal. White Zero. Primero oficial. Las señoras malditas controlan la nave. Conocidos hasta ahora. El capitán Martos. Director. Teniente Comandante Hall. Teniente Carrillo. Teniente Segundo Pits. Teniente. Teniente. Respectar. O sea. O sea. En resumen. Tienen COVID. Ok. De momento voy bien. Esta parte al parecer es como que un pequeño break que te da el juego. Para que. Sí. Pues es básicamente un pequeño. Ya. No me gusta gastar de esa arma. Pero esa arma es bastante útil. Realmente esa arma es. No es tan fuerte como para matarlos. Pero es un buen stoner. Esta realmente me sirve para. Este. Mantenerlos a raya. Ok. Creo que ya revisamos todo. Así que. Vámonos. Ok. Vamos a guardar. Yep. Ay no. Ay no. O sea. No me siento absolutamente para nada. Seguro aquí. ¿Qué es ese grito? ¿Qué es ese grito? Ok. Créditos 900. Dame. Ah. Ah. Me están dando demasiadas cosas. O sea, esto apesta 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 a jefe Esto tiene que ser un jefe Esto tiene que ser un jefe Y no sé Cómo me van a poner contra un jefe Después de que me tocó vencer a la O sea, bueno Huir de la cosa esta Que es inmortal Y después de ponerme contra Ok Ah, entonces si era aquí Ah, ya Excelente Excelente Espérame aquí Voy de camino Ok, ahora cuál es mi nuevo objetivo ¿Qué tengo que hacer? O sea, si me dices que quedarme aquí no hay pecs No Ok Prepa de encendido de motores Ok, ya entendí, ya entendí que tengo que hacer Ok 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 Entonces corramos Es que es exactamente que tengo que hacer La pregunta es cómo Ok Ok Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ok Ok Ok, casi Ok Ya sabía Ya sabía, ya sabía Si te vi venir, cabrón Te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras ¿Qué es lo que pasa? Ok, papá Vamos a aprender Ah, es que es lo único que tengo que hacer Pero es que no me da tiempo Col現o Veis A partir Enfilar Cubso Por Me Enfilar Listo, monstruo calcinado Ayúdame a desatracar Deprisa, llevan el transformador de fuerza Descubierta al vuelo donde guarda la fije Objetivo completado Porque siento que este vuelo lo van a matar La tiene todas las pistas de que este vuelo se va a morir Voy a la cubierta del vuelo Abuelo, revete ahí conmigo y subiremos la fija a bordo Sí, Amelia, pronto vamos a ir a la casa ¿Ok? ¿Quién? No sé si Kini está loco, pero necesitamos el transportador Pero creemos que siga nuestra parte por ahora No sé si ya funciona el micrófono Hola Ok Ok Arde, arde Ha llegado, ha llegado la hora No hay razón para luchar Muchos han partido antes que nosotros Pero es hora Si cagamos en su viaje juntos más allá de la muerte Dejar que el futuro siga su curso Un Dios a mí mientras contemplo El torso de Dios What the fuck O sea, con todo respeto, pero qué culero se ve Ok Ok. Quisiera saber si eres tú, pero tú te das cuenta, no existe todavía. Ah, no tengo nodos. Bye. Ni pedo. No, pero quiero checar el mapa. Aquí está. Eso estaba buscando, un punto de guardado. ¡Vámonos! Necesito estar preparado. Ok, entonces vamos por acá. ¡Ah! ¡Bien! Guardián de la fe. ¡Balda! Vamos a empezar el capítulo 11. Sé que este se quedó cortito, pero sinceramente también ya fueron muchas emociones fuertes por muy poco tiempo. Este... No, no, realmente este... Ah, ahorita... La verdad, estos días han sido algo pesaditos. Eh... Necesito descansar. Este... Pero ya a partir de hoy vamos a seguir haciendo los streams normales. Voy a tratar de adelantar todo lo que pueda. Este... Y pues... Si hay chance, nos vemos mañana. Si no, nos vemos el miércoles. ¿Qué toca? Denme un segundo. Nada más para confirmarles. Para estar jugando con el Danganronpa. Así que chicos, los quiero un chingo. Un besazo. Nos vemos... Bye. Bueno, vamos a... Guardar acá. Capítulo 11. Son soluciones alternativas. Cercar a miembros de los enemigos para acabar con ellos con rapidez y ahorrar munición. Pues empezaremos el siguiente nivel aquí. Vamos a acelerar. Claro, me estoy acercando al hangar del transporte. Debe... Debe de encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es. Allí es donde guardan el déficit. Hay punta cargas que puede ser utilizada para traerla hasta el hangar. Por favor. ¿Quieres que ayudarme? Tienes que ayudarme con esto. Es mi único camino. Sí, mom. Ya estoy acostumbrado a que me dejen toda la chamba. Uno empieza aquí trabajando, teniendo sueños. Dices que una vez que te den la plaza, tu vida va a ser más tranquila. Pero no, solamente es más trabajo. Vamos a hacer que el nuevo haga toda la chamba de todo el grupo. Los odio tanto. Chicos, los quiero un chingo. Este... Nos vemos... Probablemente mañana o pasado mañana. Así que... Bye.